Ay, yo termino con ella, yo termino con ella, tócale botito a Arjona En una tarde veranera de mi barrio, tan contento que tomaba en la cantinita Satisfecho festejaba aquella conquista del amor de Marianita que anoche me había aceptado Cuando un borraño llorando su pena grita, dice ser un dedicado que su suerte está maldita Yo le pregunté, amigo porque que tanto lloras, cual es la razón, porque ha tomado tanta botella Digo no es por ella, sino por el que nos llegó, dijo mi novia Y esta tarde cuando salgan a pasear, en el parquecito los voy a esperar Y en brazo de esa traidora, a su novio la vida voy a quitar Para enseñar lo que debe respetar, de un hombre bueno la honra Y la novia sin novio, se va a quedar ¿Dónde está la gente que le gusta el vallenazo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye, aquí, mi Monterrosa! ¡Y mi Lady Cruz! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Con esos besitos te voy pa'l valle conmigo ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Seguimos recordando a Danías con todas sus canciones Pero en especial esta que me gusta mucho Y quiero que se la gocen en esta madrugada Ya todo pasó, ya no queda nada Tú seguramente te has olvidado de este hombre ya Aún siento la pena que me causara Que acaban las cosas de esta manera tan informal Yo no te reprocho que me cambiara Porque esa no es cosa del otro mundo en cualquier mujer Lo que sí resiento es que me engañara Y que me estuviera como un muñeco delante de él ¡Hola! Me dejé engañar Porque en estos casos Porque en estos casos uno es el último en que enterarse Puede ser muy cierto y puede saberse por todas partes Ay, pero quién lo sabe Delante de uno se está callado Y uno que no está enterado Pasándose por cobarde Y uno que no está enterado Pasándose por cobarde Pero yo le he quedado mejor porque Las vacas pariendo Y yo bebiendo Puro guaro Puro guaro Y uno que no está enterado 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 Y después le queda a uno la duda La duda porque después de esas injusticias Te queda la duda a ti también Hay duda, bendita duda, vas a acabar conmigo Ay, esos ojos hablan cuando miran Dicen algo, dicen de tu vida Confidentes que saben de amor Pero lástima que yo no pueda Descifrarles ese idioma reina Ni saber esto sin tu intención Ma comprendo que también mil penas Origina la mirada plena Con un vejo de intriga y pasión Y yo que he soñado con tenerte No he podido todavía entenderte Ni saber entonces tu intención Fíjate que relación tan rara Que no somos ni amigos ni novios Dime con confianza porque calla La dueña de los ojos que adoro Traductores que conocen lengua Díganme lo que dicen sus ojos Comprendan que me muero por ella Pero no puedo quererlo solo Dos, duda, bendita duda Vas a acabar conmigo Sí, porque el camino así Arrojó tu tabú ¡Hombre! 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 Muchas gracias, 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 gracias Para Elías Mendoza